Buenas tardes, fuera del Ministerio de Educación, también se encuentra protestando la Federación Nacional de Auxiliares de Educación. Auxiliares en la lucha, en costa, sierra y selva, auxiliares en la lucha, en costa, sierra y selva. Auxiliares en la lucha, en costa, sierra y selva. Ellos piden la modificatoria de esta ley para que sean considerados como docentes, como lo eran considerados en la ley del profesorado. Ellos piden también su reglamentación y aumento del sueldo. Nosotros somos auxiliares de educación a nivel nacional, hemos formado nuestra propia Federación de Auxiliares de Educación del Perú. Lo que estamos pidiendo, concretamente, es que nos reconozcan en esta nueva ley de la reforma magisterial, donde el gobierno que dice ser de la inclusión nos está excluyendo olímpicamente. Nosotros éramos considerados docentes sin aula en la ley del profesorado antiguamente, pero en esta nueva ley de la reforma magisterial nos están excluyendo. Nosotros estamos pidiendo una modificatoria de ley en el Congreso de la República. Ya estamos pidiendo que en esta modificatoria nos incluyan como docentes sin aula a cargo. También estamos reclamando los mejores sueldos para los auxiliares de educación. Nosotros ganamos, como pueden ver, 684 soles. Es el sueldo de un auxiliar de educación que viene de provincias y también de Lima ganamos eso. La colega que es de auxiliar de educación viene en esta lucha desde la ciudad de Guaura. A nivel nacional nos estamos organizando como federación. Estamos pidiendo aumento de sueldos. Estamos pidiendo la modificatoria de la ley y que nos incluyan en esta ley de la reforma magisterial. Bien, esta es la información entonces fuera del Ministerio de Educación, donde se realiza una protesta por parte de la Federación Nacional de Auxiliares de Educación. Esta es la información desde Tamborca, fuera del Ministerio de Educación. Adelante ustedes en estudios.